¡Siete en punto de la mañana, amigos! Muy buenos días, qué gusto empezar ya esta jornada junto a ustedes. Hoy martes 19 de diciembre, arrancamos 24 horas de misión nacional, mostrándoles esta imagen de Guayaquil, la avenida de las Américas, norte de la ciudad, en un día que comienza con un cielo nublado y 24 grados centígrados de temperatura. Así se despierta Guayaquil esta mañana, pero sintiéndose calor. Días muy calurosos acá en la ciudad. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis, amigos. Gracias por acompañarnos a este 19 de diciembre. Hoy amanece Quito con cielo parcialmente nublado. Miren el tráfico a esta hora. Pongan atención, esta es la avenida Osvaldo Guayaquil, la famosa avenida interoceánica, cerca del túnel Osvaldo Guayaquil. El tráfico que se ha formado, hay un accidente a esta hora en la entrada del túnel en el sentido Cumbayaquil, por eso hay congestión vehicular. Hoy es martes, dos circulan los vehículos que tienen placas terminadas en 3 y 4. Hace un poco de frío en Quito, hay cielo nublado, 11 grados centígrados. Y así empezamos el día de hoy. Hola. No te escuché. ¿Me escuchas ahí? Sí. ¿Te fue el audio? Te preguntaba cómo estás. Bien, ¿y tú? Todo bien, listo para empezar. Así que contarles quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Andrea González, ex candidata a la vicepresidencia, a propósito de que emprende un nuevo proyecto político, crea el movimiento Fuerza Valiente. Conversaremos con ella sobre eso, pero también sobre el reciente operativo metástasis y lo que ha implicado para el país. Y vamos a seguir analizando todo lo que vamos conociendo del llamado caso metástasis. Más revelaciones, cada día más escandalosas. Va a estar con nosotros la doctora Mariana Iepes, ex fiscal general del Estado. Empezamos. Con 74 votos a favor del Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó una resolución con la que respaldan el trabajo de la fiscal Diana Salazar. Tras la investigación del caso metástasis Liz, esto ocurrió en medio de una sesión algo accidentada, ¿no? Sí, Milton, y esta petición efectivamente dividió las posesiones de las bancadas legislativas. La resolución aprobada con 74 votos a favor, la Asamblea resolvió respaldar el trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Pero la decisión puso en evidencia las posiciones radicales de las bancadas legislativas. En el correísmo dicen que no le pueden aplaudir a la fiscal por hacer su trabajo, catalogado por ellos a la carta, y por el que dicen recibe un sueldo. Cometemos un grave error cuando esta Asamblea intenta sacar resoluciones para endiosar a gente que tiene que hacer su trabajo. Para eso se les paga. Si ustedes se quieren quitar su investidura de legisladores y pasar a ser líderes de la señora fiscal, yo los respeto. La moción de resolución la propuso Construye y se aprobó por los votos del Partido Social Cristiano, ADN e Independientes. En Pachacuti también se abstuvieron. Que la señora fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar, está dando una lucha feroz en contra del crimen organizado. Que les quede muy claro a todos los que defienden a un prófugo, a ese mismo que le importa nada a su país y que se burla de una justicia mientras habla de persecución política. Ojalá los anteriores fiscales hubieran tenido lo que no quiero decir bien puestos para hacer lo que hoy está haciendo la señora fiscal. Porque eso sí hay que decirlo y eso lo reconoce el pueblo ecuatoriano. En esta resolución además la Asamblea rechaza todo intento de manipulación de la justicia. Rechaza todo acto de intimidación o amenaza en contra de la fiscal general del Estado, jueces, fiscales, policías y peritos. Y exhorta al presidente de la República a disponer a los cuerpos de seguridad del Estado, desplegar todo su contingente para garantizar la integridad y la vida de quienes desarrollaron esta investigación y en especial de la fiscal Salazar. El caso Metástasis revela la penetración del narcotráfico en otros ámbitos de la sociedad, Milton. Los chats encontrados hablan de relaciones entre mafias y periodistas. El caso Metástasis apenas comienza y ha dejado al descubierto una estructura en la que se involucraron jueces, fiscales, policías y operadores que se habrían puesto al servicio del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. Norero fue asesinado en la cárcel de Ratacunga en octubre del 2022, pero en el celular se quedaron sus mensajes, sus contactos, sus conversaciones que tras una pericia destapan las conexiones de alias El Patrón con el crimen organizado y la justicia. Con el propio presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a la cabeza. ¿Qué recibía Wilman Terán a cambio? 450 mil dólares, ellos los llaman 450 abdominales que se iban a repartir. No obstante, la fiscal Salazar ha revelado que el Patrón Norero llegó a tener contacto muy cercano también con medios de comunicación. Que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información. ¿Qué medios? Los medios a los que ustedes van a poder acceder y van a ver. Y se refiere al intercambio de mensajes entre Leandro Norero y Anderson Boscan, del medio digital La Posta. Se trata de conversaciones registradas en julio del 2022, tres meses antes de que Norero fuera asesinado. En los mensajes hay cercanía, hay afinidad. Boscan le saluda. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué más, ñaño? ¿Cómo vas? ¿Cómo sigues? Bien, hermano, peleando con los políticos. Boscan cuenta a Norero que está investigando aduanas y Petroecuador, a lo que Norero le ofrece. Lo que necesites avise y que activo ojos y oídos por todos lados. La demanda de información estaba relacionada con los temas en específico y por ello Boscan insiste. Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo, estoy detrás de la parte política. Carola Ríos, el jury y el ministro Fabián Pozo. De ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa. La policía trabaja para un bando y es de esta parte la que alarma a la fiscal Sarazar. No me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante y dice mucho. No me interesa el narcotráfico ni el contrabando. Solamente la información sesgada de lo que a mí me corresponde o de lo que a mí me interesa. Más adelante en la misma conversación y tras contarle sobre el asesinato a la familia de un policía involucrado en una red de tráfico de drogas, Norero ofrece ayuda y dice Si tú tienes contactos que realmente quiera combatir toda esta vaina, dime y lo apoyamos. Activamos toda la gente en las calles y se les pasa información para que comiencen a tumbar. Y sigue el intercambio. Este infeliz de Villavicencio me mete ahora en este tema de aduanas. Boscan le responde, es que hay unos informes de inteligencia, pero Norero le dice Sí, ñaño, eso te paso ya mismo. Voy de salida a la audiencia de avias. Ja, ja, ja. Más luego publican. Niegan avias corpus a patrón Norero. Entonces el periodista le desea suerte y Norero hace gala de su poder en la justicia al confesar que ya sabe que la resolución le negarán el recurso. Norero le envía este link de una publicación de Fernando Villavicencio con el cuadro de vínculos y relaciones de una estructura de corrupción aduanera que para Villavicencio está relacionado con el prófugo de la justicia Javier Jordán y el procesado por narcotráfico Leandro Norero. A lo que Boscan le responde, cae de anillo al dedo. Pero con video y audio y todos los juguetes. Norero cierra este intercambio diciendo Te voy a pasar eso y me voy a meter a más para hacerles judía a esa gente. Tres meses después de estos mensajes, luego de un amotinamiento en la cárcel de la Tacunga, se conoció del asesinato a Norero. En una entrega especial, la posta contaba de sus entrevistas con el patrón. Boscan develaba el nombre de su fuente, del reo al que lo habían entrevistado para un reporte sobre el crimen organizado. Ese era Leandro Norero. Nosotros teníamos comunicación permanente con todas las estructuras del mundo criminal después de los reportajes. Boscan contó que la conversación con Norero fue gracias a la invitación de alguien del gobierno. Entramos por la invitación del entonces director de la cárcel de Fausto Cove. Lo cierto es que la muerte de Leandro Norero significó el inicio de un caso que ahora destapa sus relaciones y contactos en todas las esferas. No obstante, hay 111 teléfonos adicionales de los que se extraerá la información, según reveló la fiscal Salazar. Lo que supone que el caso metástasis es apenas el inicio. Daniel Salcedo y Javier Jordán aparecen como operadores claves dentro de la estructura que formó Leandro Norero para sus operaciones narcodelictivas. En el marco del caso metástasis, la fiscal general del estado revela el rol que cumplían ambos personajes que al momento se encuentran en libertad. No son nombres nuevos. En los registros de fiscalía aparece otra vez Daniel Salcedo Bonilla, en esta ocasión como parte de la red del narcotraficante Leandro Norero. Según fiscalía, Salcedo puso sus conexiones en el sistema de justicia a las órdenes de alias El Patrón. En su haber la experiencia de esquivar órdenes de detención, prisiones preventivas y demás. Y es que aún cuando está sentenciado y afronta procesos por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a prisión, está libre. Entonces él establece la fórmula de cómo llegar a los operadores de justicia. Y obviamente es a través del pago de sobornos. Eso es lo que tenemos. Según fiscalía, además, Salcedo, quien logró escapar del operativo metástasis. Tenía contactos en el mercado de armas que también puso al servicio de Norero. En la tesis de fiscalía aparece otro nexo. En la red de alias El Patrón se ubica también a Javier Jordán, cuyo nombre salió a la luz en medio de las investigaciones por la venta irregular de medicamentos e insumos en los hospitales de la red pública. La fiscal Diana Salazar revela que Jordán, cuyo alias es Daddy Yankee, se contactó con Norero para pedirle un favor, que siga los pasos de Fernando Villavicencio. Y él le respondía en chat cifrados en agosto de 2022. Ya tengo los gatos para FB. Voy a poner desde el lunes inteligencia. Lo más alarmante es que mucha información a la que accede Leandro Norero es producto de las bases de datos de la función pública. Por ejemplo, del sistema de ubicación desde el EQ911. Le envían la ubicación del teléfono celular. Pero la relación entre ambos iba más allá de este pedido puntual. Jordán se ha convertido en el administrador de los bienes del narco. Eso es lo que nosotros hemos podido identificar. Se han podido también identificar varios bienes que no solamente están ubicados en el país, sino en España, están en Panamá, en Colombia. Jordán, quien se encuentra en Estados Unidos, afronta varios procesos judiciales en Ecuador. El autor, él, figuraba como propietario de esta mansión en San Borondón a nombre de la esposa de Norero, donde el narcotraficante fue detenido en mayo de 2022. La sala de lo contencioso administrativa de la Corte Nacional de Justicia convocó para hoy, martes 19, a las 10 de la mañana, la audiencia por el habeas corpus presentado por el titular de la judicatura, William Terán, quien cumple prisión preventiva por el caso Metastasis. Además, Terán, desde la cárcel, presentó un pedido de 16 días de vacaciones. Mientras tanto, Álvaro Orberman asumió la presidencia del Consejo y convocó a una sesión del pleno. A las 8 de la mañana, Liz y amigos, Álvaro Orberman asumirá el despacho en el Consejo de la Judicatura y a las 8.45 está convocada la sesión del pleno. El concurso para designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia quedó suspendido luego de que se aceptara una acción de protección. Ahora deberá ser el pleno del Consejo de la Judicatura el que determine el futuro de este proceso. La serie de irregularidades alrededor del concurso a través del cual se busca designar a jueces del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país hicieron que este lunes el proceso quedara suspendido. La jueza de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Patricia Segarra, aceptó la acción de protección que el Colegio de Abogados de Pichincha presentó días atrás. Durante su resolución aseguró que existió una vulneración de derechos. Si me llama la atención es un punto específico, una segunda prueba de confianza. Eso genera vulneración de la seguridad jurídica y afecta totalmente la garantía de la independencia judicial que es la transparencia. Durante la audiencia que se extendió por dos días, la parte accionante expuso siete irregularidades en el concurso para jueces nacionales, entre ellas que el Banco de Preguntas fue realizado por personas que no dominan los temas que requieren juez de casación y la integración del comité de calificación. Doce de ellos son parte del Consejo de Acudicatura. También se refirió al examen de confianza que rindieron 175 postulantes y que días después, tras reportar supuestas fallas en el sistema, se volvió a tomar a 106 aspirantes. En vista de estos percances, dispuso que se notifique a los 175 postulantes sobre la opción de rendir un nuevo examen de confianza. Este segundo examen de confianza no está en el reglamento para el concurso y la fecha del examen para rendir este segundo examen fue fuera de tiempo. Apoyaron esta posición las ocho personas que participaron en la audiencia como amicus curiae, varios de ellos participantes que testificaron el direccionamiento del proceso. Nunca se nos fueron informados cuáles fueron los percances. Ahora deberá ser el Pleno del Consejo de la Judicatura y que determine el futuro del concurso, pues por disposición judicial deberá analizar todo lo actuado. No obstante, esta decisión se da cuatro días después de que la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura ya interrumpió los aspectos logísticos del proceso y envió al Pleno el informe técnico del concurso para que se tome la decisión de suspenderlo, continuarlo o anularlo. 7 y 16 de la mañana, momento de hoy era nuestra primera pausa, Milton. Volvemos mañana, volvemos enseguida. Tona 7 y 19, el nuevo jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas exhortó a los ciudadanos a denunciar actos ilícitos en las instituciones públicas para acabar con la corrupción en que estaba en el poder. El presidente Daniel Novoa dispuso cambios en las comandacias de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, es decir, Ejército, Armada y Fuerza Área. Nuestra patria no es la misma de antes. Aquella isla de paz que mantuvimos durante muchos años ya no lo es. De esta forma y dirigiéndose al presidente de la República, Daniel Novoa, el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconoció que el país enfrenta nuevas amenazas delincuenciales, a quienes hay que enfrentarlas con firmeza para vivir días mejores. Todos los ciudadanos de bien en este país debemos hacer la guerra. Cuando mencionó a todos el nuevo jefe del Comando Conjunto, se refirió especialmente, hablando de la coyuntura, a todos los funcionarios públicos que laboran en las diferentes instituciones y que callan cuando son testigos de actos ilícitos y no denuncian. Les pido que se miden a diario al espejo y vean en él, genuinamente, al mejor y más honesto empleado que este país puede tener. Por favor, tengan la certeza de que mi gobierno no va a ceder ante ninguna amenaza ni vamos a pactar con delincuentes. Debemos desmantelar sus estructuras y para ello hemos puesto en marcha un plan de seguridad que contempla capacitación, equipamiento, inteligencia y cooperación internacional. Mucha atención, los cortes de energía eléctrica se suspenden hoy a escala nacional. Las lluvias registradas durante el último fin de semana en la zona alta de Azuay permitieron un aumento significativo en los caudales de los embalses de las centrales Paute y Mazara. Pese a esta situación, el Ministerio de Energía sostuvo que los cortes programados para diciembre continuaran. Recordamos que se suspenderán el 23, 24, 25 de diciembre, 30, 31 y primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!